¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y hoy lo que os vengo a traer es el vídeo de probando combinaciones de comidas raras y extrañas y es que mola muchísimo este vídeo, a mí me gusta un montón porque son como alimentos que no los combinarías nunca y a la gente le encantan, así que me apetecía muchísimo probar a hacer este vídeo y nada, que me he apuntado bastantes recetas que he buscado en internet que he puesto combinaciones de comida que la gente ama y salían muchísimas así que me he apuntado muchas y las voy a hacer y nada, que espero que os guste muchísimo este vídeo y vamos a empezar Empezamos con la primera combinación y es que coges una manzana y la partes en rodajas y le pones pimienta y sal y será como una pizza, yo no lo veo mucho pero vamos a probarlo y a ver cómo está Vale, voy a cortar la manzana, voy a hacer como una rodaja ¡Ah! Sale líquido y ahora se supone que cuando ya la tenemos así, le ponemos pimienta es que no lo veo, ¿eh? y le echamos sal para que lo veáis mejor quedaría algo así vale, ahora voy a probar qué tal está es que no lo veo nada, pero vamos a probar está bueno es como raro porque no sabe a manzana pero la combinación de todo está muy bueno me la como para que no penséis que os he mentido, probarlo está bueno vamos a por la segunda receta y es un pan o sea, un pan es un sándwich de Nutella con queso es que coger un pan de sándwich Nutella, queso y fundirlo en una sándwichera yo tengo esta así que vamos a ver cómo queda me parece súper rara la combinación pero a lo mejor está bueno así que vamos a probarlo vale, solo voy a coger uno de estos porque por si no me gusta pues mejor prevenir y lo voy a doblar así por la mitad así que le voy a poner el queso y voy a untarlo con Nutella ¡Guau! es que es lo mejor del mundo así ha quedado vamos a probarlo ya tengo aquí el magnífico sándwich y vamos a probarlo se ve el queso derretido no estoy preparada vale, venga, vamos a probarlo no puede ser estoy un poco a contraluz no me puedo creer que esto esté bueno es que no me lo puedo creer ¿cómo puede ser? vale, os prometo que está bueno o sea, yo tampoco lo entiendo pero está bueno increíble es que sabe más a Nutella que a queso pero tiene el punto de queso o sea, increíble de verdad me he venido arriba así que vamos a probar otro con Nutella y esta vez son papas con Nutella vamos a ver este ya este ya sí que no lo veo y vamos a ponerle Nutella esto ya no creo que esté bueno esto ya sí que no me gusta a ver, no está malo o sea está bien para probarlo está bien pero como que no me pondría a comer papas con Nutella porque es un poco raro la verdad pero bueno probarlo porque puede que os guste hay gente que le gusta las patatas fritas con el helado así que esto sabe un poco así salado dulce no está malo del todo pero no me pondría a comer esto en mi casa vamos a pasar a la siguiente y es leche que lo tengo en este bol de aquí con chetos y es como si fueran cereales no sé cómo estará por ahora todo ha estado bueno así que voy a confiar en que esto también esté bueno y de chetos eran los que quisieras pero yo he cogido estos que son los pelotazos porque creo que son los que más se parecen a cereales así que vamos a ver cómo está como veis aquí está la leche he puesto poquita porque no sé si me va a gustar y ahora los voy a echar vale yo creo que ya le voy a hacer como que se mojen un poquito en la leche no le he echado colacao ni nada en la leche porque no sé chocolate con chetos no creo que esté bueno y bueno voy a probarlo no me lo puedo creer que esté bueno es que no me lo puedo creer y de verdad que soy súper delicada o sea os prometo que esto sí que está bueno o sea esto sí que me lo comería en plan para merendar está buenísimo nunca lo hubiera dicho estoy descubriendo comida que me está gustando por ahora me está gustando todo bueno menos las papas con con nutella lo demás me está gustando todo el siguiente es helado vale que yo he cogido uno que era normal y lo he puesto así en el plato que este es de vainilla y chocolate y le añadimos aceite de oliva o sea no lo veo nada pero pero no sé por ahora todo ha estado bueno así que vamos a probarlo vale no sé cómo hacerlo vale voy a ponerlo solo en un trocito porque no vaya a ser que no me guste y vale no sé si lo veis ahí veis que he puesto bastante voy a probarlo está bastante untado en aceite no este no me gusta voy a probarlo otra vez por si ha sido la primera la primera impresión pero no no me gusta mucho o sea no está malo pero le quita mucho el sabor al helado en sí entonces este no me ha gustado pero bueno probarlo porque puede que os guste al principio sabe como aceite y luego ya te deja el gustillo del helado pero claro la gracia es tomarte el helado que sepa helado así que este no me ha gustado bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo este vídeo la verdad que a mí me ha encantado grabarlo y era algo que quería hacer en plan quería probar todas esas combinaciones de comida que la gente le gusta entonces digo ya que los quiero probar pues lo grabo así que espero que os haya gustado muchísimo dejarme ideas de vídeos en los comentarios la saga back to school la voy a hacer toda no os preocupéis que voy a hacer el fall de material escolar como organizarse y todo eso pero si queréis algún vídeo en específico de la saga back to school pues también dejármelo en los comentarios recordad que tenéis todas 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 mis redes sociales en la cajita de información seguirme en tiktok porque es donde más activa estoy en instagram también subo historias muy a diario y os contesto a los mensajitos siempre que puedo así que seguirme por ahí y si queréis saber de dónde es mi ropa pues seguirme en 21 buttons y después de toda esta publicidad de mis redes sociales nada que os quiero un montón que muchísimas gracias por todo el apoyo que ya somos 30 mil y estoy flipando estoy súper súper feliz así que muchísimas gracias y eso que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo recordad que os quiero muchísimo 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 y que nos vemos súper pronto en el próximo vídeo ¡Chao!